Hola, soy Juanfán. Tengo 21 años y soy de Cienpozuelos, Madrid, y estoy estudiando la carrera de Biología en el University of Science Anat, Oklahoma. Pidí venir a estudiar aquí a Estados Unidos porque allí en España la verdad es que tuve mala suerte con las lesiones con el fútbol y sobre todo quería venir por el tema de poder compaginar el deporte, el fútbol con los estudios, con mi carrera que vi. Y aquí te lo permiten allí en España, no puedes hacer eso, tienes que decidir una de las dos cosas. Y luego la verdad es que aquí las instalaciones están muy bien, tenemos de todo, piscina, la cafetería, gimnasio, dos campos de entrenamiento y un campo para los partidos, es decir, natural. El fútbol, el soccer universitario es muy distinto a allí en España, por ejemplo pueden hacer cambios ilimitados, pueden salir del campo y volver a entrar, que es una cosa bastante extraña para nosotros, pero la verdad es que está muy bien, se lo tomamos en serio, casi tan profesional y es un gusto poder jugar aquí. Y como anécdota graciosa contar que a todos los nuevos, a todos los freshmen, cuando vinimos hicimos una barbacoa en la piscina y nos tocó a todos los nuevos cantar una canción de la que quisiésemos bueno, de nuestro país y tal. Y nos tocó cantarla y bailarla delante de todo el mundo y la verdad es que fue un poco vergonzoso, pero bueno, hay que hacer.